Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, el número de muertes en Puerto Rico se aceleró tras el paso del huracán María Mucho más de las cantidades que oficialmente se le atribuyeron a la tormenta se informó ayer La isla reportaba un promedio de 82 muertes diarias en las dos semanas previas a que María azotara el territorio El promedio aumentó a 117 del 20 al 30 de septiembre, aunque esa cantidad ha disminuido desde entonces Gracias por continuar con nosotros aquí TV Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo ¡Gracias!